... Y damos ya la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Rafael Zurera. Rafael, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Rafael Zurera, miembro de la Junta Directiva de Ciudadanos en Córdoba. Y también damos la bienvenida hoy aquí en el plató de Córdoba TV a Juan Muñoz. Juan, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido a ti también. Muchas gracias. Juan, viene en calidad de organizador, ¿verdad?, de ese taller de ideas... ...que pone en marcha a nuestra disposición Ciudadanos Córdoba el próximo día 7, ¿verdad? Será en un entorno magnífico, el Mercado Victoria. Y bueno, si os parece, podemos comenzar conociendo, acercándonos a esta formación... ...a este Ciudadanos, partido de la ciudadanía, que llegaba, aterrizaba hace muy poquito, como quien dice, en nuestra ciudad... ...pero que, sin embargo, lleva ya, pues, muchos años, ¿verdad?, intentando dar respuesta... ...a muchos ciudadanos que no encuentran otro partido que les represente. Recordemos que era, pues, un grupo muy nutrido de intelectuales catalanes... ...los que en junio de 2005 presentaban ese primer manifiesto, en marzo de 2006, les seguiría el siguiente. Desde entonces, la formación ha seguido creciendo y ahora ya, pues, tiene ese ámbito estatal... ...y llega a la ciudad de Córdoba a unos meses, como quien dice, desesperadísimo 25M. El próximo viernes, día 7 de noviembre, vamos a tener la oportunidad y, además, este es un dato que nos ofrecen... ...nos conceden en primicia, cosa que agradecemos mucho, de participar de esta iniciativa, de este taller de ideas. Empecemos preguntando, pues, por cómo surge esta propuesta. Bueno, bien, esta propuesta surge, evidentemente, porque el Partido Ciudadanos en Córdoba tiene una vida relativamente corta. Es una vida que, cuando somos partidos pequeños y, además, cuando tenemos dificultad de poder acceder a los medios de comunicación, digamos, globales. Hablamos de prensa nacional, de canales de televisión nacionales, aunque la cosa está cambiando ya, ¿no? Pues, de alguna manera, el crecimiento tiene que ser lento, pero seguro. No es bueno el crecer demasiado rápido en contra de lo que es, digamos, el principio de precaución, ¿no? Yo hablo de principio de precaución, fundamentalmente, como soy científico, es una cosa que siempre tenemos, ¿no? Pues lo mismo aquí, principio de precaución, o sea, tenemos que crecer de una manera que sea armónica, ¿no? Y, sobre todo, precisamente por eso, digamos que en los últimos dos meses ha sufrido este partido en Córdoba un impulso bastante importante en demanda de gente simpatizante y afiliados. ¿Qué quiere decir? Que somos ahora un partido con cientos de miles de... No, pero sí se nota que hay una tendencia alcista y es el momento, además, que se acerca a las municipales de que empecemos, de alguna manera, a generar un programa municipal que responda fundamentalmente a lo que los ciudadanos demandan, no a lo que los políticos creemos que los ciudadanos demandan. Y cuando digo a los políticos, yo no me considero político, nunca me voy a presentar a la lista porque yo tengo mi trabajo y, además, estoy muy satisfecho con él. Pero digo, mis compañeros que tomen esa decisión a dedicarse al 100% a ese tipo de actividades, pues lo que pretenden es conocer íntimamente cuáles son las demandas de la sociedad. Y hemos abierto, digamos, el inicio de lo que queremos que sean encuentros con la sociedad. Este primer taller, ¿en qué consiste? Pues se va a hablar de una serie de ponencias que vienen de los militantes, o sea, de abajo a arriba, no de arriba a abajo. Y que, además de eso, está abierto a cualquier cordobés o cordobesa, tanto de la ciudad, de la capital, como de todo el entorno de la provincia, que quieran venir a exponer sus demandas, sus propuestas, por lo tanto, para que sean estudiadas, incluso para poder colaborar con los que hacen las propuestas. No es un partido que esté cerrado solamente a la participación de militantes, sino también a asociaciones civiles. Fundamentalmente, nos interesa muchísimo todo lo que son asociaciones civiles. Consideramos de nuestro partido, a nivel nacional, que es uno de los problemas de los déficits que tenemos democráticos en España, es que no tenemos una sociedad civil que sea articulada y, sobre todo, protegida por los poderes públicos y fomentada por los poderes públicos, porque son los que realmente tienen que decir a los que se dediquen a la política cuáles son sus necesidades, cuáles son sus propuestas, y estudiarlas conjuntamente y llegar a soluciones que sean fundamentalmente pragmáticas y realistas, pero también razonables. O sea, que todo vaya a solucionar problemas cotidianos, reales, que tenga el ciudadano en la ciudad. Entonces, hay una serie de ponencias y estamos todavía recibiendo ponencias. Todo el mundo quiere ir. Tú lo acabas de decir, que será el día 7 a las 5 de la tarde, en la parte superior del Mercado Victoria, que nos lo ha cedido gratuitamente para poder llevar a cabo este acto, con lo cual también queremos agradecer esta diferencia que ha tenido el partido. Y, en cualquier caso, lo que pretendemos con estos talleres, que es el primero, no va a ser el único, porque luego queremos tener talleres con las asociaciones vecinales, que vengan a escuchar nosotros, no a que nos escuchen. Nosotros no queremos que nos escuchen. Queremos escuchar y luego ya llegar a las conclusiones que sean colectivas y a soluciones que sean diseñadas entre todos. No sé si respondo a lo que me preguntabas, pero más o menos esa es la idea. Efectivamente, queríamos conocer y ofrecer a todos nuestros espectadores cuál era la naturaleza, la razón de ser, de esa primera toma de contacto con el ciudadano de a pie, que no esté previamente vinculado, que no se haya interesado antes por conocer esta formación política, este partido, este Ciudadanos en Córdoba, partido de la ciudadanía. Decía José Luis Vilches, coordinador general de Ciudadanos en Córdoba, hace muy poquito tiempo en una entrevista radiofónica, que de alguna manera había surgido esta movilización y esta formación en nuestra ciudad, precisamente por el hartazgo tan grande que hay de la política profesional y de demasiados años, incluso décadas de frentismo, lo cual también explica o hace razonable que muchos miembros de su junta directiva hayan estado vinculados en diferentes ámbitos, en el tejido empresarial, incluso en el político, el caso, por ejemplo, de Enrique Bellido. Hay una necesidad y un espacio que se estaba quedando sin representación, sin voz ni voto. Sí, sí, eso tiene... Perdona, Juan. No, 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 no. Eso tiene totalmente la razón. Es decir, que somos un grupo de personas recientemente constituidas y que hemos cambiado impresiones en nuestras conversaciones y demás y hemos dado un paso adelante, hemos dado un paso adelante con ganas de eso, de dar otra vía, otra opción, ¿no? Otra opción y otra alternativa al ciudadano, ¿no? ¿Y cuál es? Nos preguntamos la fórmula para recuperar esa ilusión, porque efectivamente existe un cansancio muy grande, ¿verdad? Por parte de toda la ciudadanía, cada vez que encendemos la tele, cambiamos de canal, es imposible escapar de los casos de corrupción. Hay que recordar que Ciudadanos, a nivel nacional, presentó un paquete de medidas anticorrupción. Hay una verdadera necesidad de limpiar ese espectro político y que realmente la figura de político recupere lo que veo yo tener siempre, honradez y un servicio a la comunidad y un sentimiento de justicia. Estamos completamente en sintonía con lo que acabas de decir. O sea, nosotros en principio como partido, si tú nos preguntas en el diario, yo invito a todo el mundo a que entre en la página web de Ciudadanos, hay una parte donde está el diario, más o menos desarrollado, pero sobre todo invito a la gente que se acerque a los actos que tenga el partido, que pregunte a ese respecto y que debata todo lo que considera debatir. Los idearios de los partidos no tienen por qué ser obligatoriamente cerrados, tienen que ser abiertos en función de la demanda que haga la Ciudadanos. En cualquier caso, si es muy importante una palabra que tú has dicho y que nosotros en Ciudadanos nos negamos a entrar en ella, nosotros nunca vamos a ser un partido frentista. Nosotros no estamos de acuerdo en que tú lo has hecho peor o tú lo has hecho mejor. Y que parezca que el otro partido con el que compite es todo lo he hecho mal. Pues siempre hay claro y oscuro en la sociedad civil. Hay cosas que hay que aplaudir y que hay que apoyar y que hay que… Por ejemplo, nosotros estamos de acuerdo con una propuesta que hizo recientemente Izquierda Unida de que Córdoba se convierta en una ciudad de Imas de Magí. Es fundamental. Nosotros también tenemos dentro de nuestro programa municipal esa idea. ¿Por qué? Porque es cierta, porque nosotros necesitamos… ¿Cómo se va a hacer? Eso es el quid de la cuestión. ¿Cómo se va a diseñar? Es el quid de la cuestión. Es evidente que el Imas de Magí y todas las empresas de alta tecnología son las que van a dar empleo de calidad. Eso es así. Porque para las empresas que hay actualmente, desafortunadamente, con esto de la globalización, que creo que ha sido un error histórico, una milonga que nos han vendido, se ha producido el que muchas de esas puestos de trabajo que se pueden hacer, que son de una cualificación no muy elevada, pues se hace mejor en otros países donde prácticamente los obreros trabajan en régimen de esclavitud, cosa que no vamos a aceptar aquí en países desarrollados como los nuestros. Por lo tanto, tenemos que ir a opciones de Imas de Magí, empresas de Imas de Magí y, lógicamente, una formación de los ciudadanos de Córdoba y ahí tendrá que estar el ayuntamiento apoyado a través de Rabanales 21 y de la universidad para que tenga una cualificación que sea que la realmente le va a dar calidad. Por lo tanto, esa idea nosotros podemos llegar a acuerdo, si tuviéramos esa responsabilidad, con otros partidos políticos que estén en la misma sintonía. O sea, si es que el frentismo es un absurdo y, además, es contraproducente. Eso nos ha llevado a una democracia de baja calidad. Los que viven fuera o que han estudiado otros sistemas políticos en otros países que funcionan, eso no es tan así. Eso es un absurdo democrático. Entendemos, entonces, que cabe, ¿verdad?, la posibilidad de un pacto amplio de otras formaciones. Cuando que sean en cuestiones razonables que beneficien a la ciudadanía, evidentemente sí. Yo creo que esa respuesta cae por su propio peso. La respuesta cae por su propio peso. O sea, es que si tenemos que hacer un puente, ¿qué más me da a mí que lo diseñe un arquitecto que tenga una sensibilidad o un ingeniero que tenga otra sensibilidad, la cuestión que, como decía este dirigente chino, la cuestión que, no estoy de acuerdo con él, políticamente, pero que si di la frase que dice, pues, lo importante no es que el gato sea blanco-negro, sino que cae ratones, ¿no? Pues, en este caso, yo creo que, claro, que tiene que haber sintonía entre las fuerzas políticas y tiene que haber determinados puntos de encuentro que sean fundamentales para la ciudadanía y que ahí tenemos que ir todos sumando, ¿no?, criticándonos con la política del algodón, ¿no? Vamos a ver dónde está la motita. Mire usted, pero si eso es magnífico. Sí, pero hay una motita en tal sitio. Esto es ya horrible. Pues, no, nosotros no vamos a estar en ese punto y vamos a respetar o vamos a intentar respetar. Evidentemente, pedimos que nos respeten, pero nosotros vamos a intentar respetar, lógicamente, todas las fuerzas políticas, no son nuestros enemigos. Solamente somos que opinamos diferente. En muchos puntos de vista queremos hacer las cosas de otros. Ahora, si llegamos a acuerdos razonables y que estamos de acuerdo, pues, claro, puente de una, todo a una. Es que es así. Buscando esa alternativa, que no alternancia, yendo más allá de ese frentismo del que hemos hablado, por supuesto, y de esa oposición izquierda-derecha, no son pocos los analistas y los politólogos que nos hablan de que es momento ya de hablar de democracia, ¿verdad?, más que de ideología, todas ellas respetables. Por supuesto, todas las ideologías son respetables siempre y cuando respeten ellas el principio de la democracia. En el ámbito de la democracia, efectivamente, dentro de una praxis democrática. Todo lo demás, cada uno tiene derecho a pensar como considera oportuno, de acuerdo, a opinar como considera oportuno, y si las urnas le dan el poder, a ejercer ese poder de manera democrática. Y para eso se necesitan, en otro punto, dos cosas fundamentales. Que estoy de acuerdo con lo que tú has comentado anteriormente. Perdón, si yo hablo mucho, ¿sabes? No hay ningún problema. Pero será por deformación profesional. Efectivamente. Nosotros no somos políticos realmente, nosotros somos ciudadanos. Entonces, cuando tú hablas de hartazgo, efectivamente, es que ese hartazgo lo tenemos los que estamos aquí sentados. Que estamos militando en un partido que se llama Ciudadanos, pero por encima de meditar en ese partido que se llama Ciudadanos, somos ciudadanos. Y como somos ciudadanos, pues estamos tan hartos como todos los demás. ¿Qué nos mueve a esto? Pues relacionándolo con lo anterior, muy fácil, queremos dos cosas importantes, tres cosas. Honestidad y democracia y libertad. ¿De acuerdo? Queremos que se separe el poder judicial del poder político. Si nos separamos el poder judicial, eso es el ABC de la democracia, si es que no es nada nuevo, no es nada revolucionario, es que se cumplan las reglas democráticas que aquí no se cumplen. Listas abiertas. El ciudadano tiene que saber exactamente a quién quiere elegir y a quién quiere penalizar. ¿Cómo que esto llega a un señor y nos pone toda la lista? Pues no. Eso es del punto de vista. Pero, por eso, el taller, relacionándolo al taller de ideas, ¿qué ocurre? Pues que nosotros, evidentemente, si vienen otras fuerzas políticas, el taller de ideas, cantadísimo. No lo vamos a cerrar porque sean de transformación o transformación. Aquí consiste en aportar, pero sobre todo queremos ir a los ciudadanos, no a los políticos. Porque nosotros somos ciudadanos y queremos ir a nuestros iguales. Las formaciones jóvenes, sin pasado, podríamos decir, tienen a su favor esa frescura, pero en su contra, por parte de los partidos tradicionales y sobre todo los partidos mayoritarios, en el corazón del bipartidismo, esa falta de bagaje, esa falta de andadura, siempre se os reprocha el, bueno, es que no habéis pasado por esa etapa, como si la gobernanza ya llevara aparejadas todas estas secuelas y todas estas medidas y este tipo de efectos. Y, sin embargo, ahora estamos en un escenario bien, bien diferente. Pero, claro, los ciudadanos nos seguimos preguntando cómo hacer realidad esa España que pueda ser lo que queramos los españoles, como decía Albert Rivera, o como decía el propio José Luis Vilches, una Córdoba de los cordobeses y lo trasladamos al ámbito local. ¿Cuál es el modelo de ciudad? ¿Cuál es la Córdoba que desean o a la que aspiran los ciudadanos como partido político? Bueno, en ese sentido, justamente el próximo día, el taller de ideas, ese taller de ideas se va a cerrar con la intervención de nuestro coordinador. Que antes de seguir adelante, quiero solamente decir que no ha podido estar aquí, que fuera su intención, pero una reunión de coordinadores a nivel andaluz, que ha coincidido con el día de hoy. Pero a él le hubiera gustado estar aquí para expresar ese modelo. Esa intervención que se arreglará en nuestro coordinador, José Luis, va a dar justamente cuál es la visión inicial del modelo de Córdoba. Evidentemente, el modelo de Córdoba, ¿por qué pasa? Pues pasa por un incremento del desarrollo medioambiental, ecológico, de calidad de ciudad, pero también no hay que olvidar que somos una ciudad que tenemos cerca del 40% de paro, de los cuales el 50% de paro es de gente joven. Eso es un drama. Por lo tanto, de alguna manera, estamos estudiando esas políticas de implementación de aquellas facilidades que se le den inserción, teniendo en cuenta que somos nudos de comunicación, es importante que se pueda posibilitar la inserción de empresas. Eso no es nada nuevo, eso lo hace todo el mundo. La cuestión es si de verdad lo quieres hacer, no solamente decirlo, sino hacerlo. Efectivamente, para nosotros también sería importante potenciar todo lo que es el entorno, donde recuerdo que el ayuntamiento, junto con la universidad, junto con la Junta de Andalucía, son socios mayoritarios del parque Ravalales 21. Eso hay que potenciarlo porque también necesitamos atraer empresas de I más D más I, porque eso es el futuro del desarrollo económico, o por lo menos una parte muy importante del desarrollo económico. También estamos viendo propuestas que se van a debatir sobre el cinturón verde, sobre otro tipo de actividades que tienen que tener una función, digamos, también, no solamente lúdica, sino social, como los huertos, para que haya una especie como de acuerdo entre que se le concede un huerto, a cambio de que parte de esos alimentos que esté generando vaya a los bancos de alimentos, a las asociaciones como Cáritas, que atienden en necesidades sociales. Si tú me preguntaras qué es lo que exactamente queremos hacer para Córdoba, yo me remitiría a todo el mundo que quiera que empiece a ir a todas esas talleres que queremos implantar para dar sus ideas y para que lo dialogamos entre todos, porque nadie tiene la solución, nadie tiene la respuesta mágica, eso es falso, lo tienen los ciudadanos. Y para eso solamente hay que darle voz y poder a los ciudadanos. O sea, nosotros partimos de la base como partido que nosotros no queremos tener ese poder, nosotros somos representantes, ese poder tiene que ser fundamentalmente ciudadano, y por lo tanto hay que implementar todos los mecanismos que sean necesarios para que ese ciudadano tenga el control de lo que hagan los políticos. Nosotros tenemos que hacer solo y exclusivamente gestores. Y efectivamente, si tú nos dices, pues todas estas propuestas se van a ir a discutir. Son hasta ahora ahí del orden de veintitantas que se van a discutir en esta primera reunión. Pero también nosotros queremos reunirnos con todas aquellas asociaciones vecinales que nos digan su punto de vista y que nos den sus propuestas y sus soluciones. Si es que no se puede gestionar a la espalda de los ciudadanos lo que es una ciudad como Córdoba, hay que gestionarla colaborando con todos. O sea, nosotros tenemos, como tú antes has comentado, servidores de los ciudadanos. Y es más, es muy importante, algo que si algunos partidos han propuesto, en relación a lo que tú comentabas, porque tú dices, vale, vale, sí, es verdad que los partidos convencionales, pues ya no, yo creo que ya no dan respuestas. ¿Por qué? Por muchas razones que podríamos debatir hasta dos horas al respecto, ¿no? Pero tú has dicho algo que a mí me parece interesante. O sea, los ciudadanos quieren ver el qué. Pues yo quiero que los ciudadanos quieren ver la honestidad y profesionalidad. O sea, no podemos tener ministros como la de Pajín, con perdón. O sea, pero no por nada, sino porque no tiene formación, porque no tiene capacidad para gestionar, y no porque tenga mala voluntad. Por lo tanto, los ciudadanos tienen que ver que las personas que gestionan, además de honestas, son capaces. Y estamos hablando de mérito y capacidad. Y eso… Hemos encontrado la situación ante la respuesta al virus del ébola, ¿no? Por ejemplo. ¿Ha sido necesario que la vicepresidenta asuma el control de ese comité? Cosa de tal que cuanto menos te quedas sorprendido. Cuando deberíamos estar, por ejemplo, en este caso, realmente orgullosos y contentos los ciudadanos españoles, porque nuestros profesionales de la sanidad han hecho un trabajo magnífico y han conseguido, vamos, cosa que nos han conseguido en todos los países, que una persona infectada con mérito haya salido al final sin que haya extensión de esa placa. Pero ha sido una mala gestión, evidentemente, ¿no? Pues nos remitimos a esas palabras que salen del propio partido. Córdoba una ciudad con muchas posibilidades, nos decís, pero sin gestores, lógicamente, este cambio implica una carrera de fondo y se hace más que urgente ese debate sobre el modelo de ciudad, el modelo de Estado, también la relación, la integración de España en el marco de la Unión Europea. Nos quedamos ya sin tiempo, el programa es en directo, pero nos encantaría que volviéramos a encontrarnos, que habláramos, de hecho, después de esta cita del viernes, que también deseamos de corazón que sea la primera de muchas, y que sigamos conociendo las propuestas de Ciudadanos Córdoba, no solo ya de cara a ese 25M, sino, bueno, pues por todo lo que supone, ¿no? La constitución de un partido, de esta índole, que como decíamos al principio, está queriendo pues dar respuesta y ser representante de ese ciudadano que debe ser ya, sí que sí, sujeto político y ser protagonista de ese cambio de fondo. Así que, Juan Rafael, muchísimas gracias y siento que nos hayamos quedado ya sin un solo segundo más, pero os espero en breve, de verdad. Vale, muchas gracias.